Bueno, las bandas criminales no son exclusivas de territorios físicos. Estas también se han enquistado en los sistemas informáticos creando los llamados ecosistemas digitales criminales. Y es un nuevo término. Alonso Castillo nos acompaña en el estudio y nos aclara, nos explica en qué consiste este nuevo término. Adelante Alonso, buenas noches. Buenas noches, pues. Y es que la evolución de la tecnología ha permitido incluso sociedades mundiales delincuenciales que sin necesidad de tener contacto físico se unan en búsqueda de víctimas, por lo que también son necesarias nuevas leyes para combatirlos. Los ecosistemas digitales criminales son un conjunto de relaciones entre participantes locales y globales que crean una red flexible con capacidades criminales muy sofisticadas. El colombiano Luis Daza, especialista internacional en prevención de lavado de activos, fraudes y delitos financieros, asegura que este fenómeno ha ido en crecimiento. Esos ecosistemas criminales se han convertido en digitales porque hacen redes y no necesariamente yo necesito conocerte. Yo puedo ser un criminal en Colombia y busco un contacto en El Salvador y no necesito conocerlos. Resalta que existen dos tipos de ciberdelincuentes diferenciados según su fin. O el hacking, que son aquellos ciberdelincuentes que no buscan un fin económico, sino que, por ejemplo, buscan es alterar o acceder a un sistema o una red donde no tienen la autorización. Y el otro, el que sí busca la intención económica, es el que se conoce como cracker o cracking. Aunque aclara que la línea entre el cracker y el hacker es muy delgada. Entonces el hacker fácilmente se podría convertir en cracker y el cracker necesariamente debe tener como esa formación de hacker para poder lograr cometer el delito en el ciberespacio. Luis Daza recomienda tomar algunas medidas preventivas para reducir la posibilidad de ser víctima, como es el no usar las mismas contraseñas para todas nuestras cuentas. Si tú tienes buenos antivirus, si siempre accedes, por ejemplo, a tus cuentas bancarias de computadores seguros, personales, si mantienes un cambio frecuente de tus contraseñas, si no visitas páginas inseguras. Daza afirma que esta evolución de la delincuencia ha llevado a que a nivel mundial se tomen medidas como nuevas leyes y la unificación de fuerzas e información para combatir este tipo de delitos. Bueno, Carlos y Diana, el crecimiento de estos ecosistemas digitales criminales llevó a que incluso El Salvador diera sus primeros pasos aprobando el pasado mes de febrero la ley contra delitos informáticos. Gracias, Alonso.